Mi alma tiene sed de ti Y te anhela a alabar Hoy te quiero bendecir En tu luz y tu verdad Y no dejo de pensar en la canción Que tú quieres escuchar En el latido de tu corazón Y entraré ante tu altar Me guiarás a tus moradas Y en tu santo monte Yo me postro Dios Abriendo mis labios Hoy Con un cántico nuevo Hoy derramo ante ti La fragancia de mi adoración Con un cántico nuevo Hoy derramo ante ti La fragancia de mi adoración Y no dejo de pensar en la canción Que tú quieres escuchar Que tú quieres escuchar Con un cántico nuevo Con un cántico nuevo Hoy derramo ante ti La fragancia de mi adoración Cristo yo te amo Cristo yo te amo No, 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 no Yo te amo Jesús Gracias.